Consigue su fidelidad absoluta con esta poderosa oración del perro arrepentido, para que te dé un amor incondicional. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete e iniciamos al instante. Santa Ana, atraigo la fidelidad absoluta de, dirás el nombre, de la persona que deseas, para que venga a mí hoy mismo. Porque tú, Santa Ana poderosa, conoces las actuaciones de mi ser amado. Tú sabes que durante este tiempo no has sido totalmente entregado con mis sentimientos, y ha hecho que mis sentimientos se vean lastimados. Hoy quiero eliminar esas acciones. Quiero que mi ser amado se arrepienta, y que me entregue totalmente su fidelidad. Que venga a mí como un perro arrepentido, y que me dé su amor incondicional. Que ahora mismo tenga ojos única y exclusivamente para mí. Que no tolere que nadie se acerque a mí, porque comenzará a sentir celos absolutos. Porque yo soy la persona que ha logrado despertar en su corazón amor sincero. Hoy mismo, mi ser amado se arrepentirá de cualquier momento que ha generado negatividad en mi existir. Hoy estas acciones serán eliminadas. Y mi ser amado cambiará totalmente. Su vida dará un vuelco total, y veré el cambio en el actuar de esa persona que tanto deseo. Quiero que me rinda la fidelidad absoluta, y me demuestre que verdaderamente quiere estar conmigo. Quiero que mi ser amado me pida quedarme en su vida, hoy y por siempre. Poderosa Santa Ana, eres tú quien conoce mis deseos, y sobre todo conoce mis sentimientos. Por eso te pido que mi ser amado ahora mismo venga a mi vida, con una fidelidad absoluta, con una fidelidad contundente, con un amor que nada ni pueda hacer flaquear. Hoy mismo quiero que las barreras de nuestra relación se fortalezcan. Para que nada pueda llegar a su vida y cambiar su forma de verme. Para que nadie pueda hacer que dude sus sentimientos. Hoy mismo mi ser amado encontrará en mí la totalidad que siempre ha buscado. Y de esta manera se sentirá completamente dichoso de permanecer en sus días a mi lado. Por eso cuando vengan otras personas malintencionadas les será imposible traicionarme, pues me verá como lo más sagrado en su vida. Me verá como aquella persona que siempre podrá tener a su lado. Por eso luchará cada día para enamorarme, para permanecer conmigo, para que nuestro amor se vea fortalecido. Ahora mismo los sentimientos de mi ser amado cambiarán completamente. Soy una persona bendecida por ti, Santa Ana, pues ahora mismo tú me brindas la gloria, el poder y la dicha de ver el cambio de la persona que deseo. Veré cómo verdaderamente quiere estar conmigo. Veré cómo la vida es totalmente amorosa. Hoy mi ser amado me demostrará que trabajará en sus sentimientos, en sus actitudes y en sus comportamientos para que yo no vuelva a sentir esa ausencia de amor en mi vida. Para que no me vuelva a faltar el respeto con una infidelidad. Hoy mi ser amado cambiará completamente su forma de verme y me dará todo lo que yo desee. Obedecerá a cada uno de mis deseos y me brindará la confianza necesaria para quedarme en su vida por el resto de mis días. Prometo que yo entregaré el amor más puro y sincero. Y de esta manera, Santa Ana poderosa, quiero recibir reciprocamente su amor sincero y también real. No quiero que mi ser amado vuelva a caer en esas oscuras tinieblas de la infidelidad o de la lujudia. Quiero que ahora mismo mi ser amado tenga ojos únicamente para mí. Que me vea como lo más hermoso que ha tenido en la vida. Que me vea como lo más magnífico que existe en su corazón. Que me vea como esa persona grande que no puede dejar porque sentirá desdicha e infortunio en su vida. Poderosa Santa Ana, ante ti he logrado conseguir paz en mi vida y tranquilidad en mi corazón. Ante ti encomiendo esta petición para que ahora mismo la vida me sonríe. Para que consiga la fidelidad absoluta de mi ser amado. Confío en ti, poderosa Santa Ana, porque sé que tú hoy me brindarás la dicha absoluta. Porque sé que tú hoy atraerás a mi ser amado completamente fiel, sincero y amoroso. Sé que esta persona llegará completamente arrepentida por las malas acciones del pasado. Hoy visualizo cómo llegará a mí y nuestra vida cambiará completamente. Visualizo cómo mi ser amado está dispuesto a entregarme todo su respeto, su amor y su cariño. Visualizo también que nuestra unión se fortalecerá al pasar los días y nada ni nadie podrá separarnos. Que nuestro amor será real, sincero y puro. Que será tan magnífico que podremos disfrutar la alegría y sentir la dicha en nuestra vida. Podremos mantener con una sonrisa en nuestro rostro, porque la felicidad nos acompañará y nos cobijará por el resto de nuestros días. Nuestra unión está bendecida por la poderosa Santa Ana, a quien hoy agradezco por esta petición cumplida. Será el próximo que estará dispuesto a darme su amor completo, a darme su dicha, a darme su fidelidad y sobre todo a obedecer lo que yo mande, para que esta relación prevalezca al pasar los días y por siempre. Por eso muestra de mi feare esta poderosa oración a partir de hoy durante nueve días consecutivos. Escribe en los comentarios con seguridad, la fidelidad de la persona que deseo será entregada hacia mí. Y hazla junto a esta poderosa oración, para que la persona que deseas quiera darte amor, pasión, fidelidad y entrega total.